Ok, este video de viajes no lo quise hacer ni como Luisito Comunica, ni como Casey Neistat, mucho menos como Alan por el mundo. Y creo que ustedes ya conocen a estos youtubers como para que yo hiciera el mismo tipo o estilo de video. Sí, lo pensé e inclusive lo intenté, pero conforme iba pasando el viaje se me ocurrió hacerlo a mi manera, ¿sí? Darle mi propio sello, mi propio estilo, ¿sí? Así que, ¿qué les podré decir? Hoy están a punto de presenciar 10 países en 24 días. Muchos de ustedes me preguntaron que quién me patrocinó, que quién me lo regaló, que si tengo alguna Sugar Mommy la cual me esté regalando estos viajes y me esté consintiendo de esta manera. Aunque sería increíble, pero no, no fue así. Tuve que ahorrar durante dos años y medio, sí, dos años y medio tuve que ahorrar para poder llevar a cabo este viaje. Si no es que unos días más o inclusive unos meses más, pero recuerdo que fueron como dos años y medio. Luego de esto, tienen que preparar su maleta, preparen su maleta con las cosas más importantes para realizar el viaje. Tú, tú tranquila, pequeña, tú tranquila, te adoro, besos. Ahora sí, ya, vámonos. El vuelo que tomé para llegar a Madrid duró 11 horas y media, ¿sí? Así como lo escuchan, 11 horas. Para aquellos que les arde un poco el trasero al estar sentados y son bastante inquietos, créame, estas 11 horas y media son bastante tediosas e inclusive cansadas. Y más el jet lag al llegar al otro continente, ya que tenemos una diferencia de hora con América de unas 8 horas, lo cual andaremos con sueño mientras allá es de día. Es horripilante, pero créame, la experiencia lo vale todo. Francia. Francia, Francia, el país del amor. El amor y el queso y las repas y todos esos estereotipos que tenemos de Francia. Vaya, Francia fue uno de los países más impresionantes. Les podría decir que París lo podría nominar como uno de los destinos turísticos de mi top 5. En serio, es un lugar tan bohemio, tan artístico, muy bonito. En este lugar pude apreciar lo que era la Torre Eiffel. Un lugar muy bonito, muy ameno, muy agradable. Me causó mucha curiosidad que en realidad la Torre Eiffel, que fue hecha por el mismísimo Eiffel. Sí, por eso se llama Torre Eiffel. Iba a ser desmoronada. En realidad la Torre Eiffel no debería de estar. Aunque no lo crean, el mismo gobierno la quiso demoler. El señor Eiffel estaba tan enamorado de su obra de arte, el cual se fue a vivir dentro de la torre durante un buen tiempo. Creo que durante años. Y en huelga de que no la demolieran. Hoy día es uno de los centros más turísticos de todo Francia. E inclusive es de los lugares más turísticos de Europa. Wow, déjenme decirles que la vista es otro pedo andando. También tuve la oportunidad de conocer lo que fue el Palacio de Bersa. Impresionante. No solo por la historia que cuenta ya este lugar. Sino que el recorrido de obras de arte con el que cuenta. Desde sus techos, paredes. O sea, tenían una iglesia dentro de este palacio. Y tiene uno de los jardines más grandes del mundo. Y el último destino que tengo para nombrar de Francia. Pero no el menos importante. Es el Monte de los Mártires. O el Montmartre. Un lugar súper bohemio. Súper artístico. Gente pintando, dibujando, bailando. Vaya, no sé. Es un lugar, creo que... Un lugar súper bonito. Como para comer, para tomar un café. La verdad es que este lado de París, del Monte de los Mártires. Es como ese lado romántico que todas las parejas buscan para expresar su amor. El amor de París. Vaya, vamos con la siguiente parada. Bélgica. Chatos, sean bienvenidos a Bélgica. Bueno, el segundo destino de este gran viaje es Bélgica. En este momento me encuentro en Bruselas. Bruselas, sí tal cual. Bruselas. Oh, Bélgica. Es uno de los lugares más bipolares que conocí. A los cinco minutos llovía. A los cinco minutos había sol. Vaya era como una mujer. Porque al final de toda esa bipolaridad, te terminás enamorando. Es un lugar hermoso. Bruselas, me encantó su construcción gótica. Tiene un estilo tan único. Ay, por cierto. Aquí podemos encontrar al famoso Mannequin Peace. No recuerdo mucho la historia del Mannequin Peace. Estuve solo un rato en Bruselas. Es un niño orinando. Pero para mí ese niño literalmente es Don Vergas. Luego de llegar a Bruselas, ese mismo día tomé un bus y me fui a Brujas. Brujas no es que se llame Brujas porque sea un pueblo encantado. Porque no era un pueblo encantado. Es nada más un puerto. Este lugar es conocido como la Venecia del Norte. Brujas. Un lugar más el cual les diría yo que está en mi top cinco de mis lugares favoritos del planeta Tierra. Brujas es hermoso. Brujas tiene algo tan único. O sea, este lugar parece perfecto. Parece sacado de un anuncio navideño. Y en Brujas pude aprender algo. Las construcciones son bastante góticas. Su estilo gótico es lo que me identifica. Asimismo, habían unas iglesias. Unas iglesias con unos campanarios gigantes. Y aquí me enteré de algo muy curioso. Las personas de hace años, de ese tiempo. Los que construían estas iglesias góticas con unos campanarios super altos. Lo hacían en señal de poder y hasta el nivel de egocentrismo. Ya que decían que entre más alto estaba tu construcción. Era qué tan cerca estabas de Dios. ¡Wow! Imagínense eso. Como decir, entre más alto estés, más cerca estás de Dios. Bueno, así era como demostraban su poder. En fin. Brujas. Para mí es un destino 10 de 10. Me encantó. Y por cierto. Probé los chocolates aquí de Brujas. El chocolate belga es muy famoso. Y déjenme decirles que es sumamente delicioso. Siguiente parada. Holanda. Ok. Visité lo que era Holanda-Amsterdam. ¡Wow! Llegué a la famosa tierra holandesa. O mejor dicho, netherlandesa. Este país me encantó. Yo iba con una idea muy diferente. Ya que como dicen que la marihuana es legal y bla, bla, bla. De más cosas. Tuve el honor de conocer a un amigo holandés. El cual me contó prácticamente ciertos datos de Holanda. Uno de ellos es de que Holanda no es un país sumamente religioso. En este lugar es raro encontrar iglesias. No es como en Francia o inclusive en Bélgica, Italia o demás países. Sino que en este país la gente no es religiosa de una manera tan fuerte. Inclusive hay iglesias las cuales las usan como hacen conciertos dentro de las iglesias. De las pocas que hay. Sí, es un país bastante... ¿Cómo les explico? Vive y deja vivir. O sea, la gente no se mete con nadie. Son súper liberales. Muy diferente a nuestro país o a lo que yo he visto en América. Vaya, creo que ya me extendí demasiado. Y falta mucho por recorrer. Si a ustedes les gustaría ver una segunda parte y los países los cuales también recorrí. Dejen su like y su comentario. Porque chavos, este ha sido uno de los videos más épicos de los cuales estoy editando. Por algún lado de la pantalla estarán saliendo mis redes sociales para que vayan, me sigan. Y recuerden suscribirse y darle like. Dejar su comentario de qué fue lo que más les gustó. Y si están ansiosos por ver la segunda parte. ¡Órale! ¡Suscríbete al canal!